Te envié correos electrónicos contando lo que siento por ti Dejé mensajes como anónimo, poemas que escribí para ti Y tú dirás que soy maniático, un loco a quien no quieres leer Yo solo quiero ser romántico, amándote por internet No te preguntas por qué te envío poemas que no quiero firmar Es porque pienso que son tan míos y tuyos son a misma voz Unidos por un monitor Amor virtual, cómo escapar de nuestra red Si cada vez que sale el sol, te quiero ver Amor virtual, al reiniciar, vuelve a encendiar Eres un virus que contamina todo mi ser Amor virtual No escribo para hacerte daño Solo quiero hacerte sonreír Mis prosas salen sin engaño Y viajan directo hacia ti Yo solo quiero ser tu príncipe Te espero en mi mundo virtual Aquí las cosas son más fáciles Escribe y le das a enviar No te preguntas ¿Por qué no envío flores ni bombones de miel? Es por miedo Es por miedo Que me descubras Tal vez yo soy tu amigo fiel O alguien a quien conoces fiel O alguien a quien conoces fiel Amor virtual, como escapar de nuestra red Si cada vez que sale el sol, te quiero ver Amor virtual, al reiniciar, vuelve a encender Amor virtual, al reiniciar, vuelve a encender Amor virtual, al reiniciar, vuelve a encender Amor virtual, al reiniciar, vuelve a encender